buenos días amigos bienvenidos a only up hoy vamos a tratar de jugar este juego un rato es uno que está súper popular hace rato porque es extremadamente frustrante todos los streamers grandes del mundo lo han jugado yo como siempre estoy unos dos o tres meses tarde para probarlo pero pues la idea es ver hasta dónde logramos subir qué tanto nos vamos a caer y si logramos pasar de no sé media hora una hora dos horas de stream dependiendo de cuánto nos seguiríamos con el juego es pesado el juego para ser tan sencillo ok ok me falta una pierna a no ahí salió con esto salto y acá me dicen que acá comienzo traté de ver si se podía jugar con control de playstation y no me dejó uno se cae fa... wait really es así de fácil caerse yo piense que tú cuando estabas en una plataforma no te podías caer a no ser que a no ser que fuera durante un salto pero parece que simplemente si te sales del borde si te sales del borde te caes ok esta es la parte fácil estamos en la introducción y el objetivo del juego es muy sencillo es subir sin caerte simple y sencillamente cuánto tiempo cuánto tiempo vamos a durar no tengo ni idea todavía en el primer minifarto es re estresante ven es muy es muy sensible muy muy la cámara está un poco loco también me encontré un atajo no me encontré un bug me encontré un bug bros me buggeé ok ok no me buggeé no me buggeé no ahí no se puede subir what the shit oh my god camine camine amigo camine camine relax camine relax que no es momento de estar corriendo voy a tratar de voy a tratar de saltar allá al otro lado ay chihuahua este salto no lo quiero hacer toque a ir dando pasito pasito rota rota pasito pasito rota rota y ya estoy todo sudado las manos tengo las manos todas sudadas maldita sea nunca había estado tan estresado en mi vida ok terminamos la parte de la tubería es un pequeño un pequeño logro entré en fantasma vamos con cuidado no tenemos ningún no speedrun ni miércoles no tenemos ningún afano si me llego a caer no sé si voy a tener la energía para volver a empezar uy me puedo subir a esto esto no es buena idea esto no es buena idea bros esto no es buena idea no es mejor caminar por él agarra ese mijo oh se fracturó una pata por favor no se vaya a escarrilar el tren que esta parte está relax esta parte está demasiado relax uy que dos en las físicas de estar un poco chivas ok parece que ya ya para la estación de tren ya estamos realto ok será que va a parar pacíficamente me toca hacer un salto al vacío no para pacíficamente nos encontramos con un señor y sobrevivimos el paseo en tren ya hay un ánimo con el corazón abil el juego más estúpido y más estresante de la historia esto puede ser el el primer la primera tragedia del día llevó ánimo ok wow tengo que saltar allá tengo que saltar allá uno se puede colgar de la vía del tren la cámara lenta 20 20 20 20 la música la música emocionante la música emocionante agarra ese puro mi mamá yo no estoy diseñado para esto pero yo no estoy diseñado para esto yo no estoy diseñado para esto agarra ese viejo oh my God bro this is horrible Y ahora No es tan grave No es tan grave No tuvimos que volver a empezar No hay que volver a hacer lo de la tubería de abajo Es ok Y le voy a sacar la cámara lenta Porque o llegamos o no llegamos La cámara lenta no va a cambiar eso La cámara lenta es para poder hacer bien el timing del salto Nosotros saltamos acá No salto bro No salto bro No salto No No salto ¿Dónde estoy? No ¿Dónde está? Y no tengo trencito No se me vaya a caer por entre dos de estas maderas Porque me corto un huevo Hay toda una ciudad hermosa Divina Desarrollada Con turbinas de viento Luego una pared tipo Attack on Titan Y la favela de donde nosotros venimos ¿Vieron? Nos pasamos Nos pasamos No 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 Nos habíamos pasado Este tren rojo ya me sabe a mierda Lo salto Lo salto pero igual llegó el desgraciado Me salió de una caquita Me cagué Me cagué Déjenme 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 respirar un segundito Esto es literalmente lo peor que he jugado en mi vida ¿Ok? Lo peor que he jugado en mi vida Ayer estábamos hablando Bueno que vamos a jugar el próximo juego así random Entonces Mr. Jest te dice Haz una encuesta y pon Only Up Y yo dije No hace falta Porque ya sé que va a ganar Only Up Así que yo mismo decidí torturarme Aquí estamos Antes de dejarlos a ustedes Ser sádicos Yo soy masoquista Pues si yo trato de saltar allá arriba Me voy a dar en la cabeza con ese letrero ¿Cierto? Ok Here we go Jerónimo Jerónimo time Este salto se ve demasiado largo Tengo miedo Bueno guys espero que hayan disfrutado el stream Ha sido un gusto total Jugar esta mierda con ustedes Son los 7 dólares mejor gastados de mi vida El ascensor Si me dejan el tren rojo con negro Ahí está el tren rojo con negro ¿Dónde tuve? Ascensor ¿Dónde tuve el ascensor? Ascensor compadre No lo hagas Ascensor te lo estoy diciendo de una vez Ok Ok Si nos deja donde estábamos Continúo Intento un poquito más Ese salto de ese tren No sé si es que estábamos yendo por el lado Que no era ok Porque A ver Wait 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 Si era cierto Ok 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 Alright 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 Gracias ascensor hermoso divino Papacito Ok Podemos jugar un ratito más ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Escojo jugar un ratito más Tengo ni la más mínima idea ¡No Señor! ¡No se caiga! ¡No no 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 no! ¡Pretir, no quiero ir! ¡Pretir, no quiero ir! ¡Pretir, no quiero ir! ¡No lo corras despacio, bestia! Wait, guys, wait. No hay doble salto, Juanca. ¿Cómo? ¿El keep out se cae? ¿El keep out se cae? Hey, hey, díganme si el keep out se cae. Por favor, díganme si el keep out se cae. ¿Se cae? ¿No se cae? ¿No? A ver si no nos electrocutamos acá las pelotas. ¿Cuánto faltará? ¡Uff! ¡Años luz faltan todavía! That doesn't look good. ¡Oh! ¿Ellí? ¡Ese salto no se puede hacer! ¡Ese salto no se puede hacer, bro! ¡Ese salto lo hicimos bien! ¡Ey, pero ese salto no se podía hacer! ¡Ese salto no se podía hacer! Este juego es horrible. Estábamos en ese salto de allá, bros. No me deja ir allá. ¡No me deja ir allá! Esto se supone que sea así. Es así. ¡Wow! Ese efecto está un poco molesto para jugar. Guys, no me dejaba... No me acercó al lugar donde habíamos quedado. Entonces vamos... Pues vamos a arrancar desde acá y le damos un intento más. Porque si miramos para abajo no es tan grave la cosa. Por favor díganme que yo no me caigo por ese hueco. Este salto no me gusta. Este salto está más peligroso que cualquier otro salto. ¡Oh! Debemos de saltar en una taza de Scrabbox. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué f*** es queima! ¿Cómo salta uno en una taza de Starbucks? ¡Jajaja! ¡Ahí está el tren rojo! ¡El tren rojo! ¡Y un tren rojo! ¡Plantera mierda! Pero bueno caballeros, con eso terminamos por hoy. El juego definitivamente no es para gente que se estresa fácilmente. No es para viejos como nosotros. Es para una juguetud más joven como Nico. Entonces si Nico logra hacer algún tipo de speedrun de pronto lo subo al canal. Gracias a todos por la compañía, por verme sufrir. Ya sé que les encanta verme sufrir y bueno, yo soy un poco masoquista también. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!